Muy buenas tardes, jóvenes. Mi nombre es el profesor Roger Bonilla y soy el profesor del curso Estadística Demográfica de la Universidad de Santa Lucía. Les doy la más cordial bienvenida al curso. Bienvenidos al curso en su sesión número 3. Estos videos son un apoyo. Estos videos que estoy grabando son un apoyo para la clase. Si algún día pues ustedes no pueden ingresar a la clase o por alguna razón pues no pueden ingresar por cualquier motivo. Todos los videos se graban. Todos los videos de la clase se graban. Usted los puede ver y los puede repasar. De hecho usted puede seguir el curso de forma asincrónica. Yo siempre grabo la clase para que ustedes vengan, pero los videos siempre se graban. Siempre, siempre. Vean que ahí está el video de la primera clase. Sería bueno que Nair pues vea el video de la primera clase. Bueno, perdón, de la primera clase que es este. Y el video de la segunda clase de esta clase está el 21 de mayo. Bueno, perdón, este no es el, este no es. Tiene la fecha más bien 24 de septiembre. Vamos a quitar esto de aquí un momentito. Y este aquí voy a poner el video de la segunda clase. Hicimos una lectura que fue acerca de la composición de la población. Entonces vamos a ingresar por favor al. Bueno, yo les voy a presentar aquí la. Lo que estuvimos leyendo de la clase anterior. Que fue acerca de las estadísticas demográficas. Vean por favor el. La lectura. Vamos, voy a hacer un repaso de la lectura. Para poder explicar un poco lo de lo que va a consistir la práctica. Bien, la clase anterior, la clase número dos, yo les pedí que hicieran una lectura de la composición por sexo y edad. Esto es muy importante en demografía. La edad y el sexo son las características más básicas de una población. Eso es básico, verdad? La composición por edad y sexo. ¿Por qué? Porque dependiendo cómo esté compuesta la población, podemos decir si es una población envejecida o es una población muy joven. Eso es muy importante en demografía. Saber la proporción de hombres, saber la proporción de mujeres, saber cuánta población joven hay, cuánta población en edad de trabajo hay, cuánta población en edad adulta. Ustedes como profesionales en el área de la salud. Para ustedes va a ser muy importante conocer la composición por sexo de edad, particularmente la población adulta, verdad? Porque esa es la población que ustedes van a atender en un futuro. Bueno, van a atender toda la población, pero particularmente la población mayor, verdad? La población ya envejecida. En la lectura, en la lectura se vio lo que era la población jóvenes y las poblaciones viejas. Bien, eso lo estuvimos, estuvieron leyendo lo que son poblaciones jóvenes, lo que son poblaciones viejas. Europa es un país, bueno, es un continente particularmente envejecido. Van a ver ustedes que en Europa la población es relativamente vieja, es decir, que la población envejecida es mayor. En países, pues, como en continentes como África, América Latina, pues ahí la población en vías de desarrollo es relativamente más joven. Hay población, digamos, de jóvenes y de niños un poquito más alta. Aunque en el caso de Costa Rica sí es un país que particularmente se ha envejecido. Entonces, esas cosas las vamos a medir. Vamos a medir este un poco. Vamos a medir, digamos, esto del de la cantidad, digamos, de hombres, la cantidad de mujeres. Vamos a medir la cantidad de población envejecida. Vamos a calcular muchos tipos de indicadores para evaluar si una población se está envejeciendo, está envejecida o está, es un país, es una nación o un área que es relativamente joven. Bien, hay varios indicadores. Ahí estuvimos viendo, bueno, dice aquí el nombre de hombres entre el nombre de mujeres. Es una forma de calcular la razón por sexo. Vean ustedes que, bueno, la razón por sexo, en buena teoría, vamos a ver, en buena teoría debería haber la misma cantidad de hombres que de mujeres. ¿Qué dicen ustedes? Debería haber la misma cantidad de hombres que de mujeres. Pero vean ustedes que en este ejemplo hay más mujeres que hombres. ¿Por qué puede ocurrir eso, que hay más mujeres que hombres? Es un poquito más de mujeres que hombres. A ver qué razones pueden indicarme que en un lugar la cantidad de mujeres sea más, más, un poquitito más alta. De hecho, cuando calculan la razón por sexo, vean ustedes que es 96 por ciento, 96 hombres por cada 100 mujeres. ¿Por qué no son? ¿Por qué no es de 100? ¿Por qué no es la misma cantidad de hombres que de mujeres? A ver, este, Jimena o Marilyn. ¿Qué me pueden decir? Por ejemplo, ¿Por qué creen ustedes que, en este caso, en Japón, pues, haya más mujeres que hombres? No sé, profesor, puede afectar como factores de la edad, enfermedades, accidentes. Eso es. Y cuál, bueno, la mortalidad, lo que es la, la natalidad. Y supongo que, y los nacimientos de niñas y niños. No sé. Sí. Bueno, los hombres mueren más también, ¿verdad? Esto es un punto muy importante que usted tocó en el asunto de las enfermedades. También las guerras, digamos, bueno, el pasado, pues, a punto hubo guerras que aún no se han recuperado. Entonces, a la guerra, pues, la mayor parte de los que van son hombres, ¿ve? Una población que aún no se ha recuperado de la guerra. También que, pues, en estos países probablemente los hombres mueren más, como dijo usted, por accidentes y por enfermedades. Eso hace que el número de mujeres sea más alta y cuando usted calcula razón por sexo, se da este indicador 96.2 hombres por cada 100 mujeres. ¿Debería haber 100 y 100? Sí. Pero eso no es así. Eso no es así. Eso lo vamos a hacer nosotros en la práctica de hoy. Vamos a ver. La práctica de hoy, eso era lo que yo quería que hicieran. Vamos a ver. En la práctica de hoy. Aquí tenemos, en la práctica de hoy, dice, veanlo aquí, dice, tenemos la población de Costa Rica según provincia. Vamos a abrir este documento que es la población de Costa Rica según provincia para el 2011, que es el año censal, el año del censo. Este documento es un documento de Word. Vamos a habilitar edición. Entonces, como ustedes pueden ver, digamos, este es la población de Costa Rica por edad y sexo según provincia. Este es el censo de población 2011, que es el último censo realizado en Costa Rica. Se está realizando un censo en estos momentos en Costa Rica, pero parece que les ha costado un poquito. Si ustedes pueden ver, bueno, es la población por edad. Vean ustedes que está en las edades 0 a 4, 5 a 9, 10 a 14, 15 a 19, 20 a 24 y así sucesivamente. Y tenemos las provincias, tenemos San José, tenemos Salajuela, Cartago, Heredia. Tenemos Guanacaste, tenemos Punta Arenas y tenemos Limón. Y ahí tenemos las diferentes poblaciones para hombres y para mujeres. Lo que yo quiero que hagamos el día de hoy es la práctica. La práctica consiste en lo siguiente. Vayan tomando nota, por favor. Número uno, ustedes tienen que seleccionar una provincia. No sé, este, Jimena, usted, ¿qué provincia va a tomar, digamos? Jimena? Cartago, profesor. ¿Cartago? Sí. Ah, ok, usted va a tomar Cartago. Este, Marilyn, ¿qué provincia va a tomar? Sí. Marilyn. Heredia, profesor. Ah, no, Limón, 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 profesor. Vamos a tomar Limón, ok. Limón. Y Anahir, ¿qué población va a tomar? ¿Qué provincia va a tomar? ¿Qué provincia le interesa? Guanacaste. Guanacaste, ok, muy bien. Muy bien, me dejaron, me dejaron, me dejaron solamente otras provincias. Ok, está bien. Voy a hacer el ejemplo, voy a hacer el ejemplo para la provincia de San José, les parece, para que ustedes vean lo que hay que hacer. A ver, yo voy a tomar la provincia de San José, yo voy a tomar la provincia para San José. Este, Jimena me dijo que va a tomar Cartago. Marilyn va a tomar limón. Y Anahir va a tomar Guanacaste. El profesor va a tomar la provincia de San José. Ok, entonces vean lo que hay que hacer. En primer lugar, estos datos que tenemos acá están en Word. En Word no se pueden hacer cálculos. Entonces voy a abrir una hoja de Excel para hacer los cálculos. Entonces abro una hoja de Excel. Vean, me gusta mucho que estoy grabando la clase porque cuando ustedes repasen este video, les va a servir, digamos, para replicar lo que hay que hacer. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? En primer lugar, lo que voy a hacer es tomar mi provincia y copiar los datos. Pues estoy copiando aquí los datos de San José. Estoy copiando los datos de San José. Copiar. Y los voy a poner en el archivo de Excel. Simplemente les digo pegar y ya quedan pegados. Bueno, aquí quedó como fecha, vean. Excel entiende eso de 5, 14, como que si fuera una, perdón, de 5, 9, como una fecha. 5, aquí A, la letra A, 9. Y aquí vamos a poner 10 A, letra A, 14. Para que Excel no entienda que es una fecha, vean. Sino que entienda que es una edad. Muy bien. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, Anair, es calcular la razón. La razón por sexo. ¿Cómo se calcula la razón por sexo? Es el número de hombres entre el número de mujeres y usted lo multiplica por 100. A ver, en este Excel, digamos, ¿cuántos hombres hay? Bueno, en realidad no sabemos cuántos hombres hay. Habría que sumarlos todos, ¿no? Sí, hay que sumar, profesor. Ok. Este, en el Excel es muy fácil sumar, digamos. Todos estos son hombres y todas estas son mujeres. En Excel es muy fácil sumar. Pónganse al final acá. Pónganse al final de la, de la, de los datos. Ahí ponen ustedes la palabra total. ¿Verdad? Total. Y estando aquí voy a aplicar lo que se llama el autosuma. Autosuma es un comando. Que sirve para sumar, para agregar, para agrupar, para sumar todo. Presiono esta autosuma que tiene la forma de una, de una E toda cuadrada. O de una M de la costada. Y marco toda el área de trabajo. Marco los hombres. Y ahí tengo la cantidad de hombres. Y lo mismo hago, lo mismo voy a hacer con mujeres. Apico el autosuma y marco el área de mujeres. Bien. Ahora sí, ya tengo la cantidad de hombres y ya tengo la cantidad de mujeres. Entonces ya estoy listo para calcular el indicador. Para San José. Ya estoy listo para calcular la razón por sexo. Entonces, ¿cómo se calcula la razón por sexo? En que me sople. Entonces me ubico acá. Me ubico acá. Y lo que voy a hacer es hacer una división de la cantidad de hombres entre la cantidad de mujeres. Profe, ya es que tengo una dudita. Cuando lo copio en Excel, cuando lo copio en Excel, me sale de 0 a 4. Y después me sale el 4 de mayo. Ah, sí. Sí, sí. Es porque Excel entiende que eso es una fecha. Entonces, póngale 5 a 9. Ah, ok. 5 a 9. Con la palabra a 9, sí. A todos, profe, hacia abajo. Bueno, si quieres lo copia a todos, sí. De 10 a 14. Es que Excel, sí, confunde eso con una fecha, ¿ve? Siempre ha sido un problema sin resolver. Bien. Ok, solo es como en algunos casos. Exactamente, solo en algunos casos. Ok, ok, gracias. Pero sí, Excel tiene sus bañas también. Bien, a ver, ¿cómo era, por favor, que era la razón por sexo? Si recuerdan, la razón por sexo es, aquí está, el número de hombres entre el número de mujeres. Y lo multiplico por 100. A ver, para hacer una operación en Excel, esto es muy importante, para hacer una operación en Excel, yo agrego el signo igual, ¿verdad? Ahora, agrego el signo igual o el signo más, cualquiera de los dos, el más o el igual. Y después de poner el más o el igual, abro un paréntesis, voy a abrir un paréntesis. Y voy a moverme, voy a moverme entre las celdas, voy a moverme entre las celdas. Entonces, selecciono el número de hombres, total de hombres, aquí. Fija que ahí se marca el número de hombres. Y lo divido entre el número de mujeres, que es este que está aquí. Cierro el paréntesis, cierro el paréntesis y lo multiplico por, ¿por cuánto? Por 100%. Correcto. Bien, ahí me da, esa es la razón, esa es la razón por sexo de San José. Vea que hay muchísimas más mujeres que hombres. Mire, le quito un poquito de decimales, así le bajo el número de decimales. Y vea que la razón por sexo en San José, en la provincia de San José, es del 91.63. ¿Qué significa eso? Que por cada 100 hombres, por cada 100, déjeme ver la explicación. Está la explicación. Está por cada, hay, perdón, pongámoslo aquí, hay, hay, dice 91.63 hombres. Por cada 100 mujeres. Este, hay algunas mujeres que van a tener que compartir, ¿verdad? Me gustaría saber cómo está esto en las provincias. Me gustaría saber cómo está esto en las provincias. La provincia de Guanacaste, en la provincia de Limón, en la provincia de Heredia. Me gustaría saber cómo está comparado con San José. En San José, vea que hay muchas más mujeres que hombres. Hay 91.63 hombres por cada 100 mujeres. Bien, esto lo van a hacer ustedes para cada una de sus provincias. Y después me van a contar. 98.1. ¿Cuánto le da? 98.1. ¿En qué provincia? Guanacaste. Ah, está bastante equilibrado. Mire, mire usted. Está bastante equilibrado. Está muy, muy equilibrado. Aquí nos compartimos. Ahí nos comparten, no. Dice Ana, Anair, dice ahí. Anair nos comparte. Bueno, voy grabando el archivo, ¿verdad? Le voy poniendo así práctica 1, práctica 1. Eh, perdón, sí, práctica 1. Le voy poniendo así estadística demográfica práctica 1, sí. Espera, ¿por qué ese archivo después lo tengo que subir? Se lo tengo que enviar al profe. Bien, este, sigamos viendo, sigamos viendo la práctica. Bueno, ya tengo la razón por sexo. Voy con otros indicadores. Sigamos viendo, sigamos viendo lo que me piden. Dice, selecciono una provincia. Ya la seleccioné. Seleccioné la provincia. Dice así, calcular la razón por sexo y la razón de dependencia por edad. Atención. Tengo que indicar, tengo que calcular la razón de dependencia por edad. A ver, ¿qué es eso de razón de dependencia y por qué es importante? Ok. Ustedes ven en la lectura, ustedes ven en la lectura, otro indicador importantísimo es la razón de dependencia por edad. A ver, ¿qué es la razón de dependencia por edad? Bueno, casualmente es eso, ¿verdad? Lo que me dice es que en un país, en una región, en una provincia, en un continente, ¿verdad? Digamos, la cantidad de gente que depende de otra. Vamos a ver este ejemplo, ¿qué significa eso, profesor? Bueno, vean ustedes que, por ejemplo, aquí tenemos la razón de dependencia es, dice la población menor de 15 años, en teoría esta población no trabaja. La población, la población menor de 15 años, en teoría, en teoría no trabaja. En teoría no trabaja. A eso le suma la población mayor de 64 años, que en teoría tampoco trabaja. Y en el denominador, ¿qué pongo? En el denominador pongo la población de 15 a 64 años que sí trabaja. Es decir, en el numerador pongo la gente que no trabaja y en el denominador pongo la gente que sí trabaja. Y eso lo multiplico por 100. Y esto me da 53%. ¿Qué significa eso? Bueno, esa es la razón de dependencia. Esto significa, pues, que la mitad, la mitad, un poquito más de la mitad de la población, sí, depende de la otra mitad. Es decir, este, la mitad de la población, ¿verdad? De Francia, en este caso, la mitad de la población de Francia, ¿verdad? Depende de la otra parte de la población. Entonces, a nosotros nos gustaría que esta razón de dependencia fuera muy baja. No, ustedes, yo me imagino que no. Van a ver ustedes que en algunos países, por ejemplo, muy jóvenes, por ejemplo, los países de África, los países de África, la razón de dependencia es muy alta, altísima. ¿Por qué? Porque es una población muy joven. El numerador, el numerador es muy alto. El numerador es muy alto. La población menor de 15 es muy alta. Muy, muy alta. O sea, hay muchos, mucha población menor de 15 años. Entonces, hay mucha dependencia. Es decir, hay que, como hay muchos niños, entonces, la razón de dependencia es muy alta. También en los países muy envejecidos. En los países muy envejecidos, la población mayor de 64 también es muy alta. Y también, ¿verdad? La razón de dependencia es muy alta. Hay que calcularla. Ve aquí. Vea usted la razón de dependencia del país de Libia. Ustedes saben dónde queda Libia, sí. Libia es un país africano, el norte de África. Y vea la razón de dependencia. 92. Esto es altísimo, sí. Imagínense, el 92% de la población depende de la otra. El 92% de la población es dependiente. ¿Por qué? Porque dice el 45% de su población es menor de 15 años. Imagínense ustedes. En Japón, vean ustedes que la razón de dependencia es solamente 47%. 45, perdón. Entonces, me gustaría saber cómo está esto en las provincias, en Costa Rica y en las provincias. Entonces, vamos a calcular la población menor de 15 años, la población mayor de 64 y la población de 15 a 64. Vámonos, por favor, al Excel. Vámonos al Excel. Ok, vamos a hacer el Excel acá. Ok. Y vamos a poner aquí, en este Excel. A ver, vamos a poner aquí. Póngale ahí, por favor. Un poquito más pequeño para que se vea todo. Vamos a poner aquí, población. Aquí vamos a poner población, dice, menor de 15 años. De 15 años. Perdón, creo que cerré. Aquí está. Vamos a poner población. Población. Dice, mayor de 64. Población. Mayor de 64 años. Y aquí vamos a poner aquí, en tercer lugar, población. De 15 a 64. Ok. Entonces, vamos a calcular tres tractos de edad. La población joven, o sea, la población menor de 15 años. Píntela, por favor, en color amarillo. Es toda esta que está aquí, vea. Es esta que está aquí. De 15 a 64. Perdón, menor de 15 años. Es la población que está en amarillo. Sí lo pueden ver. Sí, están viendo mi pantalla. Pueden ver la pantalla, sí. Sí. Sí, profe. Perfecto. Ok. La población, dice, mayor de 64 años. Ok. Mayor de 64 es a partir de 65. Ok. La vamos a pintar. También en un color amarillo. ¿Por qué? Porque son poblaciones que dependen. Dependen de la otra parte de la población. La población de 0 a 14 años. Y la población de 65 y más. Y pongan en verde el resto. Pongan en verde el resto. Ok. Entonces, ya saben. En amarillo es la población dependiente. Y en verde es la población que, digamos. Digamos, digamos, la población que trabaja. La población que aporta, digamos, hacia los demás. Ok. Entonces, ahora sí. Ya es hora de hacer el autosuma. ¿Cómo se hace el autosuma? Es muy fácil. Vean. Póngase aquí. En donde dice población menos, menor de 15 años. Aplican el autosuma. Y marcan todo lo que está en amarillo. Vean. Con cuidado vienen y marcan lo que está en amarillo. Así. La población menor de 15 años. Ahí está. Ponen enter. Ahora voy con la población mayor de 64. Nuevamente aplico el autosuma. Y marco lo que está en amarillo. Las personas mayores de 64 años. Y finalmente dice población de 15 a 64. Lo que está en verde. Entonces nuevamente por tercera vez. Aplico el autosuma. Y marco lo que está en verde. Perfecto. Ahora sí. Ya tengo los tres grupos de edad. Menos de 15 años. Mayores de 64. Y de 15 a 64. Estoy listo para sacar la razón de dependencia. Punten ahí. Ya estoy listo para calcular la razón de dependencia. Entonces ¿Cómo se calcula la razón de dependencia? Vamos a sumar la población menor de 15. Los mayores de 64. Y los vamos a dividir entre 15 a 64. Y los vamos a multiplicar por 100. Así como está en el ejemplo. Vean. Vamos a sumar la población menos de 65. Le vamos a sumar la población mayor de 64. Y los vamos a dividir entre la población de 15 a 64. Y por 100. En realidad es sencillo. Agrega el signo de más. Así. ¿Verdad? O el signo igual para hacer una operación. Abre un paréntesis. Y agarra la población menor de 15. Esta que está aquí. Y le va a sumar. Agrega el signo de suma. La población mayor de 64. ¿Verdad? Y cierra en el paréntesis. Ahí ya tengo la. La. El numerador. Dividido. En la división. Entre la población de 15 a 64. Este tercero. Y lo multiplico por. ¿Por cuánto? ¿Por cuánto lo multiplico? Bueno. Ahí están. El micrófono. Bueno. No importa. Por 100. Por 100. Por 100. Miren ustedes qué bonito. Este es un número bonito. Es un número. Vean San José. Miren qué bonito el número. 44.37. Esa es la razón de dependencia. En el caso de San José. Por debajo del 50%. O sea. Por debajo. Eso es bueno. O sea. No. No hay una dependencia tan alta. ¿Verdad? Como en Libia. Que es 91%. Ni tampoco como la de Francia. Que es de. Casi de 53%. ¿Verdad? Que es una razón de dependencia bonita. Me gustaría saber cómo están las provincias. Este. ¿Alguien me puede contar cómo están las provincias? Guanacaste. Heredia. Mon. Cartago. ¿Cómo? ¿Cómo está? ¿Cómo está eso? Cuéntenme. 50.93%. No me diga. Wow. Eso es el limón. ¿Verdad? Guanacaste. Ah. Guanacaste. Wow. Ah. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué, Anahir? Porque en Guanacaste hay mucha gente adulta mayor. Guanacaste es una de las provincias más envejecidas de Costa Rica. Ok. Ok. Si usted recuerda. No sé. ¿Usted ha escuchado los famosos Blue Zones? Zonas azules. No, yo nunca he escuchado eso. Las zonas azules son lugares en Guanacaste en donde la gente vive mucho. Tiene una esperanza de vida muy alta. ¿Ha escuchado eso? Nicoya. Más longeos de Costa Rica. ¿Y usted exactamente dónde vive en Guanacaste? Yo vivo en el límite. En el límite con... Justo estoy en el límite con Alajuela y Punta Arenas. Porque yo vivo en Monteverdi. Sí, entonces estoy justo en el límite. Usted está en el límite de ahí las provincias. Claro. Sí. Muy bien, muy bien. Estoy cerca de la montaña, lejos de la playa, tierra de nadie aquí. Sí, es una zona muy interesante. Es una zona de convergencia porque no es montaña, no es playa, no es pradera, no es valle central. No es... Es de todo un poco, sí. De todo un poco. En Monteverdi. Todavía hay cuaqueros, sí, en Monteverdi. Sí. Cuáqueros, claro. Ahí están. Ahí están los cuacros. Han ido muriendo. Mucho, mucho. Pero ahí están. Ahí están todavía. Cuáqueros, sí. Cuáqueros, sí. Parque Nacional es precioso, sí. Mestañas preciosas en un lugar. Viven en un lugar muy bonito, sí. Sí, sí, sí. Hace frío, todavía hace frío, sí. Ah, claro, claro. Hay que trabajar con abrigo todo el día aquí. Hay que trabajar con abrigo todo el día. Bien. Entonces, vean ustedes que esa es la razón de dependencia. A ver. Entonces, ya cumplimos con la segunda... Bueno, vayan grabando. La segunda parte de la práctica. La tercera parte de la práctica nos dice que hagamos el gráfico de la pirámide poblacional. Bien, entonces, el gráfico de la pirámide poblacional se hace de la siguiente forma. Vean. Aquí hay un archivo. Aquí le puse un archivo aquí en la... En el sitio del curso. Le puse un archivo que dice pirámide. Eso es una plantilla. Una plantilla para hacer la pirámide. Voy a abrir esta plantilla que está acá. Es una plantilla. Si yo abro esta plantilla, van a ver ustedes qué es. Vean que yo voy a poner los datos aquí. En la primera pestaña. En la primera pestaña, vean, están los datos. Y en la segunda pestaña, ensambla. Ensambla la pirámide. Esto ya es un gráfico bastante elaborado. Eso es, obviamente, es uno de los gráficos muy elaborados. Por eso es que lo hacemos con plantilla. Pero en esta plantilla, vean, que lo único que hay que pegar acá es el porcentaje de la población por hombres y mujeres. Vean, se los voy a hacer despacito para que lo vean lo que hay que hacer. Bueno, todo esto se está grabando, ¿verdad? Todo esto se está grabando. Vámonos a los datos. Tenemos aquí los datos. Muy bien. Voy a insertar un par de, una, dos, tres. Voy a insertar tres columnas. Ahí está. Voy a quitarle los colores. Voy a poner aquí hombres. Y voy a poner aquí mujeres. Todo esto se está grabando. Obviamente, no tienen que hacer esto ahora junto conmigo. Si lo están haciendo, pues, fabuloso. Generalmente, cuando yo grabo estas clases, la gente lo está viendo en el celular, lo cual me parece muy bien. Y yo grabo el video para que ustedes puedan después replicar el trabajo que estamos haciendo. Pero si lo están haciendo, pues, fabuloso. Ok. En primer lugar, yo lo que necesito es, yo necesito saber cuál es la población total. ¿Cuál es la población total? Voy a poner aquí población total. Y la población total es sumar simplemente hombres y mujeres. Entonces, voy a ponerme aquí y simplemente autosuma y sumo la cantidad de hombres y mujeres. Estos dos. Sumo la cantidad de hombres y mujeres. Y vea que hay en la provincia un millón cuatrocientos cuatro mil doscientos cuarenta y dos. ¿Cómo calculé esto? Bueno, simplemente autosuma de hombres y de mujeres. Eso es todo. Así es sencillo. Ok. Ahora, ubíquese por favor aquí. Ubíquese donde dice hombres. Ubíquese ahí. Ubíquese ahí. Y lo que voy a sacar es el porcentaje por cada una de las filas. Vea lo que voy a hacer. Agregan al signo de más. Agregan al signo de más. Agarran la cantidad de hombres en San José. Agarran la cantidad de hombres. Y lo divide entre la cantidad total. La población total. Un millón. Cuatrocientos cuatro mil. Doscientos cuarenta y dos. Y lo multiplica por cien. Eso es todo. Ahí está. Tres punto cincuenta y ocho. Repito para que quede en la grabación. Repito. Agrego el signo de más. Agrego la cantidad de hombres. Selecciono la cantidad de hombres. Lo divido entre un millón cuatrocientos cuatro mil. Doscientos cuarenta y dos. Que es la población total. A ver. Un millón cuatrocientos cuatro mil. Doscientos cuarenta y dos. Ahí está. Y lo multiplico por cien. Eso es. Bien. Le quito un poquito de decimales. Porque tiene muchos decimales. Así. Pongo solamente dos decimales. Y ahora sí. Vea que esto. Ahora lo copio a la par. Lo voy a copiar. Copielo. Y lo pega a la par. Pegar. Entonces vea usted que. Se acaban de copiar los porcentajes. Estas mismas cifras. La cantidad de hombres y mujeres. Pero en términos porcentuales. Y ahora lo voy a copiar hacia abajo. Copien esto. Hacia abajo. Hasta aquí. Lo pegan. Bien. Entonces. Va a salir ahí. Un. La cantidad de hombres. Y la cantidad de mujeres. En forma porcentual. Ahora. Estos porcentajes que están aquí. Yo necesito llevarlos. Llevarlos a la herramienta. De. Que construye la pirámide poblacional. La herramienta de la pirámide poblacional. Está aquí. Esta es la herramienta de la pirámide poblacional. Lo que tengo en mi. En San José. Lo necesito pegar aquí. Entonces vean. Lo que hay que hacer es muy sencillo. Mucha atención. Selecciono. Selecciono el área de trabajo. Selecciono el área de trabajo. Le doy. Copiar. Le doy copiar. Pegar. Pero estando aquí. No le digo pegar. Si yo le doy pegar aquí. Vea que va a generar un error. Va a generar un error. ¿Por qué? Porque esta hoja que está aquí. Es muy diferente a la hoja de trabajo que tengo acá. Entonces. No le doy pegar. Lo que hago es. Estando aquí. Le digo que. Pegado especial. Pegado especial. Y le indico. Que pegue los valores. Le indico que pegue los valores. No que ponga la fórmula. Sino que ponga los valores. Y cuando yo le doy a aceptar. Vea que se pegan los valores. Están los valores pegados. Estos valores están pegados aquí. Ahí están los valores pegados. Si ustedes se fijan. Bueno. Aquí están ya los valores pegados. Y les repito. Repito. Marcan el área. Marcan el área de los datos. Marcan el área de los datos. Le doy a copiar. Y cuando voy aquí. No le digo pegar. Sino que le digo pegado especial. Y valores. Profe. ¿Debieras que? ¿Usted le molestaría devolverse? A lo de los porcentajes. Un momentito. Ah. Ahí. Bueno. Usted no le van. No le van a dar los mismos valores míos. Porque son otras. Porque son otras provincias. ¿Qué necesita? ¿La población total? Calcule la población total primero. Y después se ubica aquí. Ok. Ok. Ahí. Y le hace lo siguiente. Vean. Voy a borrar. Aquí. Bueno. Es que primero dijiste. Primero dijiste que usáramos más. Y después. Y primero dijiste que usáramos igual. Y después más. Cuando lo explicaste. Ah. Ok. Ok. Más o iguales. La misma operación. Dijo. Más. Vea. Abro paréntesis. Y. Seleccionó hombres. Eh. Lo divido entre qué. Entre un millón. Cuatrocientos cuatro mil. Doscientos cuarenta y dos. En el caso suyo. Pues. Sería la suma total. ¿Verdad? Total. Y esto lo multiplico por cien. Eh. Cierro paréntesis. Ya. Ahora. Esto lo copio. A la par. Copiar. Lo pego a la par. Y ahora esto. Lo copio. Y lo pego hacia abajo. Ya. Bien. Ya tengo los porcentajes aquí. Ahora. Yo necesito llevarme estos porcentajes. A la otra. A la pirámide. Verdad. A la pirámide poblacional. Entonces. ¿Qué es lo que hago? Bueno. Copien los datos. Pero no los pegue. No los pegue. Copiar. Pero. Cuando está aquí. No los pegue. Sino que le hace pegado. Especial. Y le pone valores. Y lo que va a hacer. Es que va a pegar. Sin valores. Y lo bonito de esto. Es que ya. Automáticamente. Vea la pirámide. Uy. Qué bonito. Mire. Veo ese efecto. Qué bonito. Me gusta ese efecto. Bueno. Lo último. Tengo que decir. Cómo es. Cómo ven esta pirámide poblacional. Cómo es San José. Si ustedes ven esta pirámide. Qué pueden decir ustedes de San José. A ver. Qué es lo que más hay en San José. Qué es lo que más hay. Dónde está. La cima. Que hay gente. Edades entre veinte y veinticuatro. La mayoría. Mira. Aquí está la mayoría de la población. Mira aquí. Pero. Aquí. De veinte. Hay muy poca gente adulta. Muy poca gente adulta. Así. Pero vea. La otra cosa. Exactamente. Esas son las cosas que uno tiene que ver. Cuando uno ve una pirámide. Son las cosas que uno tiene que ver. Dónde están los picos. Hace. Más o menos unos veinte años. En Costa Rica. Ocurrió. Un evento muy interesante. Un baby boom. Más o menos hace unos veinte años. Ocurrió un evento en Costa Rica. En donde. Hubo. La gente tuvo muchos hijos. Hace veinte años. Fue el último baby boom. En Costa Rica. A ver. ¿Qué ocurrió? Hace más o menos veinte años. Por cierto. ¿Qué edad tienen ustedes? Jimena. ¿Qué edad tiene usted? Ay. Profe. Hace veinte años. Yo no existía. ¿Qué edad tiene usted? Como unos. Veinte. Yo creo que usted es parte de estos baby boom. Ay. No puede ser. Anair. ¿Usted qué edad tiene? También como veinte. Más o menos. ¿Quién? Yo. Yo soy una señora. Por favor. Ah. Sábado pasado cumplí treinta y seis. Treinta y seis. Ah, bueno. Usted está más bien aquí en este pico. Ajá. Treinta y seis. Muy bien. ¿Y Marilyn qué edad tiene? ¿Qué edad tiene? Treinta. Profe. Ah, bueno. Usted está en el siguiente grupo. Sí. Tenemos todos los grupos. Tenemos todos los grupos. Sí. Yo creo que solamente Jimena fue parte del baby boom. Vea. Les cuento la historia. Vea. Cuando uno ve una pirámide poblacional, uno se tiene que fijar dónde están los picos. Se tiene que fijar en muchas cosas. Lo primero se tiene que fijar en los picos. Vea usted. Si se fija en la pirámide donde está el pico más alto, está en veinte y veinticuatro. Eso se llama un baby boom. ¿Qué es un baby boom? Bueno, cuando las personas empiezan a tener muchos hijos. Por cualquier motivo, empiezan a tener muchos hijos. A ver. Jimena, ¿qué ocurrió alrededor del año en que usted nació? Para que tuvieran muchas familias que tuvieran hijos, incluyéndola usted. Ocurrió un evento muy especial. Hace veinte años, ¿qué ocurrió? No, no lo han contado, ¿no? No sé, profe. Estamos en el año dos mil veintidós. Hace más o menos veinte, veintiuno, veintidós años. ¿Qué año era? En el dos mil dos. Por ahí dos mil dos. Dos mil. ¿Qué ocurrió? Dos mil, ¿verdad? Mil novecientos noventa y nueve, dos mil, mil novecientos noventa y nueve, dos mil. ¿Qué ocurrió ahí? El cambio de... No sé, el cambio de milenio. Sí, sí sabe que es el cambio de milenio, ¿no? Ajá, ajá. El cambio de milenio es mil novecientos noventa y nueve, y tú, y después viene el dos mil. A los dos mil. Claro, eso fue un evento, eso fue un evento histórico, ¿no? Bueno, todo el mundo decía que el mundo se iba a acabar, que... Entonces hubo mucha fiesta y muchos niños. Había mucha fiesta, sí, había mucha expectativa que el mundo se iba a acabar, que iban a venir los extraterrestres, ¿verdad? Que iba a venir el chupacabra, que... O sea, fue una locura. Yo me acuerdo que la gente decía que el mundo se iba a acabar, que las computadoras se iban a volver locas, porque el cambio de milenio, ¿verdad? Era un cambio de cifras en las computadoras. Ocurrió algo. ¿Qué ocurrió? Absolutamente nada. No ha pasado nada. Ya llevamos veinte años y no ha pasado nada. Pero ese tipo de eventos lo que hace en la población es que genera una gran expectativa. Entonces las familias dicen, bueno, como ya se va a acabar el mundo, entonces empiezo a tener hijos. Yo creo que más o menos usted es producto del baby boom. No, pues qué buena idea. Siempre ocurre, siempre ocurre. Y vea, y a partir del baby boom ocurrió otra cosa muy interesante. No sé si se han fijado. Vea. ¿Cómo es la siguiente cohorte? Digamos, los de quince a diecinueve. ¿Mayor o menor? De aquí va bajando, ¿verdad? De aquí bajó. De aquí volvió a bajar. De aquí volvió a bajar. Y de aquí volvió a bajar. O sea, ya cada vez, a partir del año dos mil, las mujeres cada vez tienen menos hijos. Ya no nos vamos a recuperar. Mire. Entonces, Costa Rica, Costa Rica está en un proceso de envejecimiento. Por eso yo les decía que las familias de la población nos dicen muchas cosas. Nos dicen muchas cosas. Aquí vean un salto bien grande, ¿verdad? Vieron eventos también que hacen que la gente pues tenga un salto muy alto. Hay muy pocos personas, adultos mayores. Bueno, si hay un buen porcentaje de adultos mayores. Y lo más importante, lo más sorprendente, lo más relevante es que la base de la pirámide poblacional de San José. Es típica de una población que se está envejeciendo. Sí, 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 sí se comprende eso. Entonces, en la lectura, ustedes ven en la lectura. Un momentito la lectura. Todo eso es muy importante para evaluar las poblaciones. Entonces, en las lecturas nos dan algunos, digamos, nos dan algunas lecciones de la pirámide poblacional que hay tres grandes perfiles. El crecimiento rápido, el crecimiento lento y el crecimiento nulo. A ver, si ustedes se fijan en un país como Nigeria, vean. Nigeria es esta pirámide poblacional. Vean ustedes que es una pirámide. Que sí, que es así, una pirámide tiene una base muy ancha. Vean que tiene una base muy ancha. Más bien en Nigeria cada vez hay más niños, vean. No menos. Es muy aguda aquí en la punta. Muy, muy aguda. Muy filosa. Hay poca gente adulta mayor. Hay un montón de gente joven. Y este es típico de un crecimiento rápido. En Estados Unidos la población es más o menos así. La población es más o menos así. Tiene como pancitas, ve. Tiene pancitas aquí. Pancitas, pancitas. Ahí hay una buena cantidad de personas adultas mayores. Tal vez no mucha, mucha, pero sí hay una buena cantidad de personas adultas mayores. Hay pancitas aquí, ¿verdad? En la pirámide poblacional, como vimos en el caso de Costa Rica. Ese es el crecimiento lento. Y el crecimiento nulo. El crecimiento nulo. Es lo que está ocurriendo en España, por ejemplo. En donde hay muchos adultos mayores. Hay muy pocos niños. Y hay mucha población, digamos, en edades. Por un poco así. 20, 25 por aquí, ¿verdad? Entonces, la pirámide población de Costa Rica. ¿Qué dicen ustedes? Es crecimiento rápido, crecimiento lento, crecimiento nulo. ¿A cuál se parece más? Bueno, perdón, la de San José, más bien la de Costa Rica no, la de San José. Esta. ¿Se parece más a la de crecimiento rápido? ¿Qué dicen ustedes? ¿Se parece más a esta? ¿Será crecimiento rápido lo que estamos viendo, San José? ¿Aló? Jimena. Siento yo que es como crecimiento lento, pero... Es crecimiento lento. Veamos crecimiento lento. Sí, yo también creo que... Se parece más a esta, ¿verdad? La pirámide de San José se parece más a esta. Es crecimiento lento, sí. Crecimiento nulo, no. Es más bien crecimiento lento. Muy bien. Eso es lo que hay que indicar para la provincia de San José, que es de crecimiento lento. Entonces, graban los archivos y por favor me lo suben. Entonces, graban los dos archivos y donde dice acá, práctica uno, por favor lo suben. Ingresen acá, ¿verdad? Y ahí pueden ustedes subir su... Subir el... Subir los archivos, ¿ves? Ustedes dice... Ustedes seleccionan para subir. Como cuando uno sube cosas. Usted lo sube ahí. Y eso es todo. Los dos archivitos. Entonces dice, indicarse el crecimiento rápido, lento o nulo. Yo diría que es lento. Lo pongo aquí... El crecimiento de San José es lento. Muy bien. Yo creo que con eso, pues, cumplimos con la práctica. No sé, a mí me parece que es una práctica bastante sencilla. Muy, muy sencilla. Es bastante útil. Vean ustedes que las pirámides poblacionales... Me indican a mí, verán, muchas cosas. Vamos a hablar de las tazas brutas. Vamos a hablar de tazas. Vean, las pirámides poblacionales me dicen toda la historia. Toda la historia de un país. Vean, esta es la pirámide poblacional de Japón. Vean que en la pirámide poblacional de Japón, ves, hay... Hay eventos así. Mortalidad durante la Segunda Guerra Mundial. Vean que hay un aumento en la población. Vean, vean, vean. Vean, vean. Hay un aumento en la población. Después de eso, van a ver ustedes que hay eventos que hacen de que... La población disminuye. Vean, un incidente sino-japonés. Una guerra ahí local. Después vuelve a aumentar la población. Después vuelve a bajar. Reducción en la tasa de nacimientos a finales de la Segunda Guerra Mundial. Vuelve a bajar la población, ¿verdad? Vuelve a subir, ¿verdad? Por el baby boom. Después de una guerra, pues, las familias se empiezan a recuperarse. Después vuelve a bajar la población, ¿verdad? Entonces, vean ustedes qué interesante. Una pirámide de población te va indicando una serie de eventos en un país. Segunda explosión, ves, de nacimientos. Aquí hay otra segunda explosión de nacimientos. Hace 20 años. Vean, este... Jimena. Lo que ocurrió en Costa Rica no es propio de Costa Rica. Eso ocurrió también en todo el mundo. Vean, hace 20 años. Mire. En Japón también hubo un baby boom. Hace 20 años también en Japón también hubo un baby boom. Y vean que la población no se volvió a recuperar. Cada vez hay menos. Este, de eso vamos a hablar. De eso vamos a hablar, este... Digamos, cómo estos eventos hacen que la población, pues, cada vez... Como se vaya envejeciendo y cómo esto va afectando, digamos, a los sistemas de salud. Por ejemplo, ustedes están en el área de la enfermería, en el área de la medicina, en el área de las ciencias de la salud. Y es muy importante conocer, ¿verdad? Un poco esto, como... Como algunos indicadores, ¿no? Como los que estamos viendo. A ver si el crecimiento de Costa Rica es lento. Si es una población envejecida. Si hay muchos niños, pocos niños. Poca gente adulta mayor. Mucha gente adulta mayor. Es bueno, entonces, ir evaluando las poblaciones. Muy bien. Entonces, por favor, realicen esta práctica. Bueno, completen la práctica para sus provincias y me lo mandan. Por favor, lo suben ahí en la... Donde dice práctica 1. Ahí suben esos dos archivitos. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda, algún tormento, que no haya quedado claro. Profe. Dígame. Yo sí, es que, tipo, le está prestando la atención. Se me fue. ¿Cómo es que se hace la pirámide? Ok. Usted sí logró hacer... Sí, yo tengo ya todos los porcentajes. Todos los que me quedan en la pirámide. Usted copia aquí, ¿verdad? Copia los porcentajes. Lo copia. Cópialo. Y se va la pirámide, la plantilla de la pirámide. Pone aquí. Y le da pegado especial. Le da pegado especial y le pone valores. Y aquí le da aceptar y vea que le pegan los valores y con eso queda ensamblada la pirámide poblacional. Él solo va a cambiar los valores. Ah, ya, ya. Tengo que pegar el otro documento. Exactamente. Son dos documentos, sí. Ya, ok. Muy bien. Bueno, que tengan un feliz fin de semana. No sé. Si hay alguna otra duda, alguna pregunta, algún tormento. Hagan entonces la práctica para sus provincias y me la suben. Tenemos una semana para hacer todo esto. Vean muy bien el video. Repasen el video. El video se lo voy a subir cuando termine la llamada. Y, bueno, nos vemos dos en ocho para continuar hablando acerca de la población. Bueno, profe, gracias. Que hasta luego. Bueno, pregunta, Anahir. ¿Todo bien? Bueno, entonces, este, nos estamos viendo para la próxima clase. Suerte con la práctica. Me la mandan en el recurso de la semana. Chao, profe. Chao. Bueno, Jimena, hasta luego. Anahir, que le vaya muy bien. Bueno, profe, igual. Chao. Saludos. Anahir, usted había llevado el curso conmigo, ¿verdad? Me parece, ¿no? ¿Es la misma Anahir en los últimos años? Sí, la misma, la misma. Ah, sí. Me parecía familiar su nombre, sí. Yo creo que usted me conoce, sí. Sí, claro, profe, por supuesto. Ah, sí, sí. Sí, sí, yo me acuerdo. Yo sí, la recuerdo. Se fue embarazada, ¿se acuerda? Sí, creo que sí. Creo. Ah, usted. Ah, claro, claro, claro. Había un grupo que yo... Omael y Melanie y Alonso. Sí, sí, había un muchacho, Luis Algo, sí. Sí, Luis Alonso. Luis Alonso, sí. Y todos ellos, ¿dónde están ahora? Eh, ¿se graduaron ya de bachillerato? Sí, qué bien, qué bien, qué bien. Sí, es cierto. Sí, es cierto. Ah, ok, ok. Ah, bueno, y esa bebé que se escucha, es la bebé, esa bebé. Sí, 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 esa misma. Ah, bueno, sí, sí, ya me acordé de usted, sí. Ah, ok, bueno, ya, pues, qué bueno tenerla de nuevo. Chau. Gracias, profesor, una vida. Bueno, un saludo. Chau, chau. Y nos vemos en ocho. Bien, chau. Hasta luego. Chau. 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 Chau.